Continuamos transmitiendo para Vivo Noticias, ahora nos encontramos en inmediaciones de la central de abasto. Este miércoles las vallas metálicas ya no fueron colocadas para impedir el ingreso de personas automovilistas a este punto. Con ello queda anunciado por los mismos comerciantes que los miércoles ya no se suspenderán las actividades en la plaza comercial más importante del estado de Oaxaca. No así por las autoridades municipales y estatales que no han dicho nada al respecto de esta apertura ya en los miércoles aquí en la central de abasto. Recordemos que luego del conflicto que se vino por presuntos brotes de COVID-19 en este lugar se acordó con comerciantes pues el cierre de esta plaza comercial más grande del estado de Oaxaca. De ahí vino de este cierre de tres días vino el acuerdo por permanecer cerrado los miércoles durante esta contingencia sanitaria. Recordemos que también el cierre intermitente de mercados municipales pues ha culminado en la capital oaxaqueña. Y los comerciantes de la central de abasto pues con esto están anunciando que ya los miércoles se estarán realizando las actividades normales en este lugar. Es por ello que este día pues observamos gran número de personas automovilistas que se han estacionado en este punto de la central de abasto como pues las actividades están siendo ya de manera normal. Solo observamos algunos policías municipales en este punto. Sin embargo pues no se está realizando ningún filtro sanitario con respecto a la reactivación de estas actividades. Diversas áreas del mercado de abasto han reanudado este día sus actividades en pleno semáforo rojo de contagios por COVID-19. Luego de las declaraciones del gobernador Alejandro Moradino Cosa sobre que los negocios no esenciales pues seguirían sin reabrir sus actividades. Ya no fueron colocadas en esta mañana las vallas metálicas en este punto que rodeaban a la central de abasto. Por este momento la capital oaxaqueña pues permanece en este semáforo rojo como les decíamos. Hasta el momento no se ha respetado porque vemos el centro histórico como algunos comercios establecidos no esenciales están reabriendo de manera normal sus actividades. Y aquí en la central de abasto pues este miércoles las actividades se han reanudado de manera normal también sin que haya ningún filtro sanitario rodeando hasta las calles que son los accesos aquí a la central de abasto. Recordemos que al día de ayer la ciudad de Oaxaca reportaba mil cuatrocientos cuatro casos confirmados, ciento dieciocho activos y ciento veinticuatro defunciones. Hasta este momento se desconocen si las autoridades estatales estarían tomando alguna medida con respecto a que ya los miércoles las actividades aquí en la central de abasto se estarían realizando de manera normal. Y recibiendo a gran número de personas este miércoles primero de julio ve usted en sus pantallas como pues ya las actividades se están realizando de manera normal. Vemos lamentablemente niños, familias enteras que se dan cita aquí en la central de abasto para realizar pues sus compras cotidianas y hoy primero de julio es así como luce aquí sobre la avenida Juárez Maza. Frente a la central de abasto si usted viene hacia este punto pues tome sus precauciones, tome las medidas sanitarias que corresponden a esta pandemia y acate las recomendaciones que algunos locatarios han dado a la tarea de exhortar a la población para visitar cada una de estas áreas aquí de lo que corresponde al mercado de abasto. Mi nombre es Edwin Bernal, transmitiendo para vivo noticias desde la capital oaxaqueña. Si no tiene a qué salir, quédese en casa y si tiene que venir aquí a la ciudad capital, tome sus precauciones. De esta manera continuamos con más información. De esta manera continuamos con más información. De esta manera continuamos con más información.